Félix el Diamante Verdejo sabe de la gran responsabilidad que tiene esta noche. El Pujil Boricua busca encaminar su carrera hacia un título mundial. Así las cosas, esta noche en la burbuja del MGM Grand se estará enfrentando al estadounidense Will Madera. Hablamos con el analista de boxeo Giancarlo Kendo, Mr. Boxing, sobre qué podemos esperar esta noche. Va a ser una pelea bien interesante, porque aunque Félix es un boxeador técnico, Madera es un boxeador que lo que le gusta es irle a la candela, como se dice. Le gusta ir a trabajar el cuerpo, le gusta ir a meter presión. Su récord que tiene 15 y 8 nocavos no representa quizás un récord tan fuerte como de un pegador, pero es porque es un boxeador fuerte en el sentido de que acaba a sus contrincantes de tanto trabajo, de tanto golpe que les lanza. Es una pelea bien fuerte para Félix Verdejo, todavía Félix se está acoplando a su nuevo entrenador Ismael Sala y hay que ver, es bien interesante ver cómo va a reaccionar cuando tenga un boxeador que desde el primer asalto le va o debe ir a meterle presión. Quisimos conocer las características de Will Madera, que en su resumen tiene récord de 15, 0 y 3 con 8 nocavos. Madera es un boxeador, obviamente todos vivimos en el pesaje que es más chiquito que Félix, es un boxeador que va a ir a meter presión, es un boxeador que le va a ir a trabajar el cuerpo y ese va a ser su enfoque, lo más seguro en esta pelea, a meterle presión a Félix Verdejo y trabajar el cuerpo. Sobre lo que Verdejo tiene que hacer esta noche para obtener la victoria, nos comentó lo siguiente. Si en esta pelea encuentra eso, pues podríamos tener un nocavo espectacular de Félix Verdejo que hace tiempo que no tenemos una actuación así de Félix Verdejo. Verdejo ha estado en Las Vegas desde mayo preparándose para el combate de esta noche. Está enfocado y concentrado porque sabe y reconoce que un triunfo cambiaría su futuro. Mira, es una pelea bien importante para Félix. ¿Por qué? Porque la pelea principal se cayó, pero al colombiano Miguel Marriaga, Félix sube a lo que es la pelea principal, la pelea estelar. Pues se dijo que Félix Verdejo ahora, de ganar esta pelea, podría ir por el título mundial, o sea que lo pondría en las puertas a enfrentar posiblemente para muchos al mejor peleador del mundo que es Basil Lomachenko. Félix el Diamante Verdejo sabe de la gran responsabilidad que tiene esta noche. El Pujil Boricua busca encaminar su carrera hacia un título mundial. Así las cosas, esta noche en la burbuja del MGM Grand se estará enfrentando al estadounidense Will Madera. Hablamos con el analista de boxeo Giancarlo Quendo, Mr. Boxing, sobre qué podemos esperar esta noche. Va a ser una pelea bien interesante, porque aunque Félix es un boxeador técnico, Madera es un boxeador que lo que le gusta es irle a la candela, como se dice. Le gusta ir a trabajar el cuerpo, le gusta ir a meter presión. Su récord que tiene 15 y 8 knockouts no representa quizás un récord tan fuerte como de un pegador, pero es porque es un boxeador fuerte en el sentido de que acaba sus contrincantes de tanto trabajo, o de tanto golpe que les lanza. Es una pelea bien fuerte para Félix Verdejo. Todavía Félix se está acoplando a su nuevo entrenador, Ismael Sala. Y hay que ver, es bien interesante ver cómo va a reaccionar cuando tenga un boxeador que desde el primer asalto le va o debe ir a meterle presión. Quisimos conocer las características de Will Madera, que en su resumen tiene récord de 15, 0 y 3 con 8 knockouts. Madera es un boxeador, obviamente, todos vivimos en el pesaje que es más chiquito que Félix, es un boxeador que va a ir a meter presión, es un boxeador que le va a ir a trabajar el cuerpo y ese va a ser su enfoque, lo más seguro en esta pelea, a meterle presión a Félix Verdejo y trabajar el cuerpo. Sobre lo que Verdejo tiene que hacer esta noche para obtener la victoria, nos comentó lo siguiente. Félix debe implantar la distancia, obviamente, aprovechar que es velada, su estatura, trabajar la distancia y esperar, ¿verdad?, que todos los puertorriqueños rezar que por fin Félix encuentre lo que es ser preciso con sus golpes, porque si Félix logra para esta pelea ser preciso con sus golpes, algo que en sus últimas peleas donde no ha lúcido muy bien, era algo que faltaba. Si en esta pelea encuentra eso, pues podríamos tener un nocao espectacular de Félix Verdejo que hace tiempo que no tenemos una actuación así de Félix Verdejo. Verdejo ha estado en Las Vegas desde mayo preparándose para el combate de esta noche. Está enfocado y concentrado porque sabe y reconoce que un triunfo cambiaría su futuro. Mira, es una pelea bien importante para Félix. ¿Por qué? Porque la pelea principal se cayó, que era el colombiano Miguel Marriaga. Félix sube a lo que es la pelea principal, la pelea estelar. Se dijo que Félix Verdejo ahora, de ganar esta pelea, podría ir por el título mundial.